Ya estamos dando frutos, ya esos dones que recibimos están dando algunos frutos. No te desesperes, hermanos, que tú quieres dar mucho, mucho fruto, poquito, todos los días uno. Y ya eso sería maravilloso, ya, que podamos dar. Y si algún día llego en la noche y hago mi examen de conciencia y no he hecho nada, es muy difícil, es que te estás juzgando muy duro. Pero ya pequeñas cositas, el Señor se fija ahí, no quiere ir a las cosas, quiere ir a la humildad, a lo pequeño. Ya cuando preguntamos que el Espíritu inclinía en el fuego, en el viento, en el rocanado, en la suavidad, ahí vino. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, que queremos las cosas grandes, grandes. Bueno, pues veamos cuál es el fruto que nos enseña y nos pide el Señor hoy día. Aquí en Juan 20, 20. Y el fruto, pareciera que el mundo hoy día no la conoce, la paz. El fruto de la paz, hermanos queridos. Veamos, aquí en esta palabra, como el Señor lo primero que hace cuando se aparece a los apóstoles, después que resucita, es nada más que entregar su paz. Él no llega, hola, hola, que estoy, mírenme pues, miren aquí estoy, yo resucité, yo se los dije, y ustedes no creyeron nada humildemente. Entre el Señor, como es, la paz. Y mira, leamos, en la palabra de Dios, este maravilloso texto. En Juan 20, aparición a los discípulos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Palabra de Dios. Le dijo de nuevo, primero los saluda, y después le dice, aquí estoy, y les muestro la señal para que crean. Y una vez que ellos de nuevo le dicen, Señor, sea maravilla, la paz esté con ustedes. Esa es la paz, hermanos queridos, que tenemos que entregar, esa paz del Señor de corazón. Y en este minuto lo único que estamos hablando es de división, es de guerra, es de violencia. Como que la paz fuera una palabra que no existe. La paz la tengo con quién? Con el que piensa igual que yo, con el que está de acuerdo conmigo, el que me hace caso, el que me atiende con ese. Tengo toda la paz del mundo. Pero no venga alguien a perturbarme, pierdo la paz, pero no es culpa mía, es del otro. Hermanos queridos, la paz no depende de las cosas ni de las personas. Depende de la paz que tengo, porque tengo al Señor en mi corazón, porque Él lo recibía, Él resucitó. Y me fue a verte, viene a ver y te dice la paz dos veces. La paz esté contigo, la recibes y la guardas, porque guardas al Señor en tu corazón. Así que hermano querido, la paz pidámosle al Señor. Que mi paz, Señor, dependa de la alegría que te tengo en mi corazón. Y mi paz no dependa de la circunstancia, ni de las personas, ni del exterior. Sino que dependa de mi paz interior, de mi amor unido a ti.